Tu Harry, Bala, Alfa... Yo voy a... Yo voy a ir 5 o 4 Increía Yo voy a ir lo que falte, eh También lo que... ¿Está un gozo chino? ¿Estás ganando? Yo voy 5, voy 5 Ustedes, profe, para aprender Ustedes, profe... ¿Qué? Que putee para aprender Que no todos aprendan a la mala Puta madre, ese es mi madre Opa, ¿qué? Me emoción Empezamos mal ¿Eh? ¿Dinero gratis, eh? Pasa la plata, no mal Diego Morales Álvarez Medió 50 estrellas Guatón Ponte Bueno No delay Salida Que así empezamos Mierda No esperen mucho, les diré, porque De todos los roles que voy El HC es el peor de todos Saca... Saca... Saca Manta Saca Skadi Y después me voy por Skadi Y después ya veo si... ¿No es Manta Verde? No, porque no está jugando contra AntiMation Saca Manta Verde Tienes que evitar los roles La Manta Verde, porque le maximiza el farm La Manta Verde, si ya le maximiza Ah... No sé, yo lo que sé de Medusa Es que siempre saca Manta primer item Y después ya va Skadi Y Verde si es AntiMate O gente que tiene dispuestas Pero que venga la gente El Chamo se para, hermano Vale, mamá El Chamo parador Pero en pasmofobia Ay, me cae la cama Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Matamos dos más Ay, te maten ustedes Oye, Hoppa, tú estás hueveando No, acabo de llegar Estaba viendo la salida Oye, las Bounty, Hoppa, puta ¿Qué estás haciendo? Ah, vienes ustedes, amigo No, no, no No, no, no ¿Se equivocará o no? No, no se equivocará Es Rubik Medio, ¿ah? Patrolling Cero Bounties Voy a ver si agarro uno Si vas a hacerte la sabra, chavo Porque ya estás como cero, ¿no? El es El es ¿Qué me ocurrió? Voy, voy Te... Te... Te peleo Agarra el... Loto, Loto, Loto Ah, que me la quedaste, pero yo es mucho fan, ¿eh? Ya regresó el Rubik Oye, me voy a matar, tú parmeas si quieres Si Si Mi Uy, dropeas sal, mango, o tango mango para ti Eh! Juega! 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 ¡AHHHH! Bueno, lo bueno es que ya no te tienes curando Yo saco el anillo No ves lo que te salta, me acuerdo Sí. Eh, ve, busca Runavao, busca Runavao. Creo que sí, está así. Ahí va, ahí va. Sí, sí, está acá, está acá. Listo. Listo. Runavao, 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 Runavao. Disculpe, te voy a matar primero. Oh, se me fue. Listo. Listo. Runavao. Lo estoy mostrando, ¿ves? Yo veo el minimapa, me he dicho, con flexión. Sí, desapareció al momento, al azar. No, está bien, sí. No, ya me lo esperaba, ya. ¿Está bien? Estoy llegando, estoy llegando. Ah, su madre, me volteé la jopeta, si la jopeta huele más a mí. Estoy en panam, profe. Go. ¿Para qué? Para la torre. Ah. Esa afortunación que te hiciste, chamo, es muy buena. Oh, bueno. Gracias, gracias. ¿Vas a ver si te salió casualidad o lo hiciste, Atrever? No, me tepeé porque no vi nadie arriba, entonces seguramente van para abajo. Está bien, está bien. Escuchamos, escuchamos, acabo el trabajo. Eh, me devuelvo. Tengo, tengo... Se me echan o no, tú eres fuerte, pero es muy alto, pero es que... Se me echan o no, me hagas. Te debemos matando, te debemos matando Ah, bien, que estará final de uno. Que buena runa. Me echan, cariño. No, te pusamos, ¿por qué tienes miedo? Voy, voy, voy. Me hagas Robek. Ay, 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 esto es cambio las cosas. Por eso tenía miedo No importa, su espacio Abajo, no me echamos Voy a comprar la otra Ah, la mierda, otra vez Puché a medio, no más, jopa O sea, la idea es la presión Tú presionas y el enemigo tiene que contestar Y ahí es como surfen las jugadas Ya no, más que más distancia No llego Llego, llevo, llevo, llevo Me ha robado mi ulti el lugar Me ha robado el ulti en este traba Ya lo he pelado No, 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 objetivos Abajo, termino de trabajo El chiste de matar es luego pushar No, 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 yo tengo todo, tengo varita Uy, ahora La mierda, tan bien que lo habías hecho Sí, vamos a ver Ya tengo que ver No, 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 es malo, hay escudo ahí Pusha a topes, usa, aprovecha que todo está acá ¿Qué? Estoy puchando Yo también estoy subiendo Voy a agarrar la runa Y me cago a medio No tengo ¿Me necesitan arriba? Sí, sí, sí Voy, voy, voy Miran atrás Tengo serpiente en calle No, no voy a la galleta Corre, vio No tengo mano, profe Me voy afuera ¿Qué estáis viniendo en la manta? No, se puede Uy, la tengo en 13 Podría caer antes El ulti te da velocidad de movimiento Sí Me da miedo que me deje al de él Te va a jalar Ahora sí Ah, tu ulti Están pegando Bueno Llego, llego, llego Corre, profe Acérquese, profe Ah, no había la galleta No había la galleta Tiempo Acércate Salió bien, salió bien Al terminar el trabajo, por favor Ya todo va a quedar formiado No, pucho no Listo, cuatro manguitos para que suba Creo que ya no haiga, ¿no? Formar esto O sea, acá Medio, 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 medio Arriba, medio, arriba Ahí, demonio Chamo, ¿tú sabías que al Undyne le decíamos Le seducimos al Chamo? Sí Sí Es que no sabías Es curioso que lo juegues bien al Undyne Sí, sí, sí Ya le dijiste que lo juegues Voy por el Heist acá El Undyne es muy bueno Uh, me muero No voy a tirar tumba porque me la quita Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estoy acá, papá está acá, papá está Tira tumba y ultea Tira tumba y ultea O sea, huevo Galleta en cooldown Y ahora ¿Tiene Blink? O la galleta, ¿tienes Blink? Pasa, galleta, nomás Te agarraron, peor Maten, maten algo ¿Quién tiene Hexta rápido? Ay, qué malo soy Qué malo soy, huevo Creo que yo me he jugado de acá No, no robo el agua Voy a jiquearme, no, popo No pasa nada Pensé que tenías que voltee No, se mentó Jajaja ¿Me robó qué cosa? No, no, no ¿A escupita? Sí It's got her leg Ow, 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 ow Puntos. Objetivos. Objetivos. Ok ya, escucha. Esa manta para salir. Ya, objetivos. Bien. Casi mucho se me descontrola. He visto lo que pasó en la partida anterior. A ver si no le salgo. Atento, voy a entrar en un top solo. Tres, dos, uno. Ya cayó, ya cayó. Top uno y medio. Uy, suave, regresaron a alguien. Ah, no. Vamos a chequear una. Tampo, hay muchos fans. Toda una niña. Ah, voy. Estoy muerto, profe. Nadie quiere, ¿no? Eh, yo puedo si es que está libre. Si no, tú, pues no. Pura pura fe. Muy bien, mi tío. Tranquilo, mandril. Llego, 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 llego. No, el Dota no existe ese. El banderil o el Drake? Tranquilo. No delay. Podemos a X en 12, debemos ir. Estoy yendo aquí. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Anda, yo te voy a poner un Wata. No, nada. A ver, vas... Sí, sí, tenemos, sí, tenemos. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Están aquí, están invisibles. ¡No! Esto se lo denacan, symbol. ¡Senter, sentry! Me voy a meter pelota el... ...el t***. ¡Venga, virga! ¡No! ¡Pushe! 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 La idea de pelear es pushear. Acostúmbrate. No tienes que matarlos a todos. No tienes que matar a los más importantes. Aceto con tu galleta, Hoppa. Yo voy a entrar y sigues tú con tu galleta. Pero tienes que estar más adelante. ¡Salió! No salió el ato. Ahí la caí, ahí la caí. Le voy a poner el ato. ¡Ay, mierda! ¡No tú, acá lo vamos a mover! ¡Es el que es el profe! ¡Aaah! Ahí me tienes mis manos. Ahí viene mi item, ahí viene mi item con... ¡Uy, gala! ¡Jajaja! ¡Tienen! Como les dices, ¿no? ¡Mátanos a todos! Me estoy soñado, eh. ¡Estoy asado! ¡Oh, este héroe es muy chévere! ¡Oh, este héroe! ¡Estamos ganando! ¡Mira, mira! ¡Woo! ¡Ay, no me salió! ¿Debería ayudarlo? ¡No! Vamos para el top. Tranquete, tranquete. Estás muy fuerte. Un capuchete. Un capuchete, todo esto. Acércate, acércate, Hoppa. Tranquil. Ya, ya lo va a hacer, Hoppa. Ya me fui. Adiós. No me digas que soy mi lenteja. D-D. Ah, te voy a ir a otro lado. Hoppa, tú y me echamos acá de cuatro. Con el D de la dosa. Si quiere que llegue, Hoppa. No se van a esperar eso. Super. Bueno. Y avanza el proceder. No tengo... No tengo detección. No marco. Ok. Es del día. Espero que no nos vean. ¡Avanza nomás tú! ¡Avanza de frente! ¡Estoy esperando que avance! Ya tengo que conectar. No hay donde tepear para mí ahí. ¡Qué raro! Ya, pues ya hemos tocado. Es solamente una chica. Me agarraron. No, no le hacen nada. Vamos, Top. ¡Qué molesto! Vamos, Top. Sí, son muy molestos. ¡Chaca, chaca, chaca! Sí, fue mi hijo de truna. ¡No! ¡Estoy bien por los rubos! ¡Hazgo bien! ¡Bueno, el que... ¡Avanza, avanza! ¡Hazgo bien! ¡Ah, eso está asado! ¡Ah, eso está asado! ¡Ah, eso está asado! ¡No! 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 ¡Ahí, no sé! ¡Ahí, no sé! ¡Ah, la mierda! ¡Pero el bastoneado! Por ejemplo, si todos estuvieran dándole a la DUSA o algo así... ¡Sí, no! Es que me di cuenta que se movieron. Lleguen, llegan a la DUSA, llegan a la DUSA. No la van a matar, pero llegan a la DUSA. ¡Molesto! ¿Cómo aguanto, no? ¡Más celando, por favor! Me falta daño, le diré, creo. Apaga tu Vayne F solo uno. Ahí, sí, préndelo. ¡Dios mío! ¡¿Cómo se lo cachan?! ¡Apártense de él! ¡No me dejan escapar, weón! ¡Gracias! ¡Apártense de él! Tido, ¿cómo quieren pelear contra mí, no? Bueno, ya todo juega ahí. ¡Ya vámonos! ¡Ala, lo mató! ¡Ala, lo mató! ¡Ala, mira! ¡Ala, mira! ¿Qué es eso? ¡Cuál es el sangro! ¡Aaah! ¡Qué mierda, sus forzas! Forzas, Glimmer, segunda. Eh, mucha basura. ¡Oh, y ahora deciden! Y van a continuar, ¿eh? No dejan escapar, esos bonos no perdonen. Se de acá. ¿Para? Se escapó. ¡Aaah! ¡Liego, Liego! ¡Liego! ¡No ustedes! ¡Ah, chavo mío! ¡Oh, mira! ¡Ah, mira! ¡Ese coche! ¡No, chamo! ¡No te dejes! ¡Aaah! ¡Corre, huevón! ¡A la tumba, chavo! ¡Vuelve la tumba! ¡No tengo galletas! ¡Pero lo tiene, chaval! ¿Qué fue? No, no, no lo tengo. La baiteadita. No, no tengo nada. ¡No eres! ¡Deniegue, deniegue! ¡Aaah! ¡No, deniegue! ¡Este bot! ¡No! ¡No usen mi vuelvadita! Me olvido que tenga seis. ¿Eres, por ejemplo? Era culpa de el Hoppa, porque todos le estaban dando al chavo. Ya. Ahí sí tenían una distracción, ¿no? Ahí si no ulteas Luchemos, luchemos Atento, por favor, voy a entrar Oh, este payaso cree que me va a matar, ¿no? Oh, sí, me mata, creo Ya llegué Bien, tengo el talento 20 Dota muy movido, demasiado Me ha parecido bravazo Porque estoy muy cansado y estoy pensando lento, estamos bien rápido Estas son las otras que valen Ajá Si eso era Duarte, tenía que jugar con Samofobia, por ejemplo ¿Qué? No, 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 no Fue de dejarse, salir No salgo a mi casa Porque Salen, todos se fuman Están algo para Distraerse Hola, hola Hola, Fit Me Hola, Fit Me Muy bien, doctor Así se llama, ¿no? ¿Hay espacio? ¿Alguien se va? ¿Quién se va? Oye, también estoy esperando ¿Quién se va? Yo me quedo Tenía que irse, pero no se va